que no tenemos ahora vamos a brindarles al público a tus oyentes, a los oyentes de la radio una parte instrumental porque los músicos a veces quieren que no esté el cantante molestándolos claro, dice a ver un poco de... entonces yo le pregunté al señor pelado porque pelado es el que no lo conoce señor pelado señor pelado, ¿por qué no? te acuerdas de un instrumental que llega de Manzi y se apareció con Sur espectacular silencio total bueno un lujo un lujo de voz y y y y Música 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 Música